Hola mis clahuicoles noveleros, el querido productor Emilio La Rosa está de regreso en la televisora de San Ángel con proyecto nuevo, esto lo anunció hace un par de horas en su cuenta oficial de Twitter, en donde puso lo siguiente, amigos y seguidores, estoy trabajando en un nuevo proyecto desde el inicio, no es refrito mío, próximamente les informaré de este extraordinario proyecto, les aseguro que les gustará, anteriormente se comentó que Emilio iba a hacer un remake suyo, que era el de mujeres engañadas, esto se dijo en el año 2018, cuando se anunció su regreso, pero esto no ocurrió, según se rumoró que fue por cuestiones de salud, pero ahora si es un hecho que vuelve al mundo telenovelero, luego de 5 años de ausencia, siendo Amores con Trampa del año 2015 su último proyecto. Hace un mes se comentó que traería una telenovela turca, que es la de Kusey Gunei del año 2011, pero esto no fue así, ya que se está especulando que estaría preparando una nueva versión de la telenovela soñadoras, ya que a él le fue encargado traer de regreso el género juvenil de las telenovelas, que tanto ha gustado, pero que siempre lo quitan, siendo la última telenovela juvenil Hijas de la Luna del año 2018. Para las candidatas a ser las nuevas soñadoras se han dicho tan solo tres nombres, que son los de Azul Guaita, quien este año 2020 estuvo activa con la comedia romántica de Juan Osorio, soltero con hijas, otra es la hija del productor Pedro Damián, quien es Roberta Damián, ella tomó gran popularidad por su participación en la serie Like la leyenda del año 2018. La última de quien se habla hasta el momento es de Ale Müller, la cual ha sido muy solicitada en los últimos años, ahora se rumora que estará en la nueva versión del privilegio de amar y también podría quedarse en esta adaptación de soñadoras, por ahora se está comenzando con la preproducción para estar al aire el próximo año 2021, dime que te parece que hagan un remake de soñadoras y a quienes escogerías para ser las protagonistas, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020, gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido, te mando un saludo y hasta la próxima.